Saludos, torpedos, snorkis. Bienvenidos a un snorki video más de donde, de esa casa que tanto os gusta, llena de maldad y breza, pero siempre freaky. Ya sabéis, la casa snorki, donde caben todos y de todo. ¿Y hoy de qué venimos a hablar? Pues hoy venimos a hablar de algo de música y no voy a dejar la oportunidad de no hablar de este documental que se ha visto aquí en España a través de Movistar Plus y dentro de la cadena de la MTV, que es sino el documentario de Thriller 40. Así que vamos a hablar de ello porque este disco cambió la música. ¡Dentro vídeo! ¡Suscríbete al canal! Pues bueno, Thriller, Thriller 40, documental estrenado aquí en España a través de Movistar Plus, pero que se puede ver a través del canal de la MTV, ¿vale? Un documental de una hora y 24, donde se van a centrar en cuatro canciones, The Girl is Mine, Beat It, Billie Jean y Thriller, sobre todo. Habrán también de otras como The Human Nature o alguna más, pero sobre todo se centra en esas canciones. Este documental, pues van a hablar personas relacionadas de la música como Mary J. Bleach, Asher, Mark Ronson, el cantante de los Black Eyed Peas, etc. O sea, vamos a tener un montón de gente. Y después gente que trabajó en el disco como el guitarrista de Beat It, Mark Lucader, etc. Que al final Mark Lucader es el que hizo la guitarra de la canción, aunque los solos son del mítico Eddie Van Halen, ¿vale? Por decirlo así, pero eso. Se va a centrar sobre todo en eso. ¿Qué conclusiones? ¿Por qué lo tenemos que ver? ¿O por qué tendréis que verlo? Porque, primero, este disco cambió lo que es la música en general. Cambió lo que es la música y cambió lo que es la MTV en ese sentido, porque en este documental te vas a ver que con la segunda canción que se publicó, ya que este álbum de este álbum se publicaron siete canciones y las siete estuvieron entre los números diez de aquel tiempo, ¿vale? Siendo los dos números unos tanto Billie Jean como Beat It, que a mí es la canción que más me gusta del disco, aunque me encanta todo el disco en general, pero creo que con estas canciones es que se cambió totalmente lo que es la música. O sea, hay un antes y un después, después de que Michael Jackson saca Ciller. ¿Y por qué saca Ciller? En el documental lo vais a ver porque después de su disco On The Wall, donde recibió buenas críticas, pero no los premios que él esperaba, él decide que quiera apostar por un gran disco y en este sentido encuentra a Wayne C. Jones, que había sido productor en cine, música, teatro, teatro no, pero en cine, música, televisión, todo eso, había sido productor y se mete de lleno con Michael Jackson. Hay que decir que es Michael Jackson compositor de todas las canciones. Aunque como sale en el documental y es bastante interesante, Toto le regaló más o menos, porque Toto hizo la canción de Human Nature, pero al final se la queda en Michael Jackson y la canta. Pero el grupo Toto le hizo la música de Human Nature. Vamos a ver en el momento, cuando sale el disco, en el momento del 25 aniversario de la gala, o sea, del 25 aniversario del sonido Motown y del sello Motown, pues sale Michael Jackson con sus hermanos, ha cantado un par de canciones, después se queda solo y aparece una de las actuaciones en vivo más importantes que se ha dado en la historia de la televisión, que fue cuando Michael Jackson cantó el Billy Jean, hizo el famoso pase de Moonwalk, ¿vale? O sea, lo tenemos todo eso en ese vídeo. Mola también porque habla del tema de racismo, y además lo dice en el propio documental, en la MTV lo que se hacía era música para blancos, por decirlo así, era música de rock, etc., para blancos. Hasta David Bowie, que sale en un momento, dice que no entiende por qué no están artistas negros tan buenos apareciendo en la cadena con los vídeos. Y fue tanto así que el presidente de la CBS, en aquel momento, que es el presidente del sello Epic, donde graba el disco de Thrill, llama a la MTV diciendo que por qué no se saca a Michael Jackson, que cuál es el problema, dice no, porque no es el target de nuestros clientes, etc., porque la gente no quiere ver eso, dije nada más quiere ser música negra, o sea, quieren ver música blanca. Y en eso que el presidente de la CBS dice, ¿creéis eso? Perfecto, pues si no ponéis a Michael Jackson, no vais a tener ni a Billy Joel, ni artistas que tengo yo, blancos, que queréis poner sus vídeos. A partir de ese momento, se rompe la barrera del racismo en los vídeos y aparece Michael Jackson. Y gracias a eso, MTV es lo que es, gracias a la aparición de Michael Jackson con su disco Thriller. Vamos a ver también imágenes donde sale el Sir Paul McCartney, imágenes de grabación en el estudio, cantando la canción de Gil, de Gil Smyne, que es fabuloso. Cosa muy interesante a los fanáticos de Michael Jackson que les va a gustar, que vamos a oír demos de las canciones antes de tenerlas totalmente empacadas, puestas, relucientes y bonitas para el público. Vamos a tener nada más a lo mejor la voz cantada de Michael Jackson en varias canciones, pero sin la música, etcétera. También van a hablar de Billie Jean, que Billie Jean era una canción un poco de chico malote, que en aquel momento no era, porque claro, hay una frase, la famosa frase de que el hijo no es mío, ¿sabes? O sea, entonces, vamos a ver cómo hay cosas que quiere intentar. Después llega a hablar de Beatty, de la gran canción, que él quería introducirlo, por decir, y lo hice así en el documental, quería introducir lo que eran las pandillas, el mundo internacional con las pandillas que había en ese momento. Por lo tanto, es así que en el vídeo que se graba, aunque, y esto es una cosa que no se dice en el vídeo, pero que ya lo digo, ese vídeo de Beatty es un homenaje a USA Story, porque a Michael Jackson le encantaba. Los participantes vamos a tener bailarines, etcétera, y vamos a tener pandilleros y gasters de verdad. Lo reconoce en el vídeo, o sea, juntaron todo eso para hacer ese vídeo. Después vamos a llegar a Thriller, y Thriller mora porque le dan bastante a la canción de Thriller. Además sale John Landis, que si no sabéis quién es, es el que hizo el hombre lobo americano en Londres. Es maravilloso, y habrá de toda la percepción y todo el cambio que querían hacer con Thriller. Tanto es así que fue el propio Michael Jackson que llamó a John Landis para querer hacer Thriller. Y además aquí hay una cosa muy curiosa porque todo el mundo se lo desaconsejaba, Michael Jackson, la productora, etcétera, esos managers, todo, le decían que no. Y lo que pasa es que al final lo consiguió. Lo que pasa es que ese vídeo, para que os hagáis una idea, en aquella época costó un millón doscientos mil dólares. Cuando cualquier vídeo de aquella época costaba entre unos cuarenta mil o cincuenta mil dólares. Pues un millón doscientos. La forma de vender ese vídeo es que le dijeron a la MTV, oye, dame un millón doscientos y yo te doy, antes de que salga el vídeo, te doy un making of de cómo se ha hecho el vídeo de Thriller. Tanto es así que vendió una barbaridad de videocassets, etcétera, por todo el mundo. O sea, fue una auténtica maravilla. Hay que decir que durante esa grabación, con Thriller y todo, Steven Spielberg con Quincy Jones grabaron otro disco en mitad de la grabación de Thriller, que era el disco de E.T., que era una narración de Michael Jackson, hablando de la historia de E.T. y que iba a cantar una canción. Pero tanto es así que, como se estaban solapando con el disco, el presidente de ACBS los demandó diciendo, antes vas a sacar lo mío, antes de sacar eso. También es verdad que, aunque no se dice en el documental, se incumplieron dos cuestiones en el disco que no podía publicarse en la misma época que Thriller, que no podía, por decir, sacar una canción y se sacó en todas estas cosas. O sea, que hay cosas así. Pero bueno, después se arregló tranquilamente porque se sacó, ese disco se puede encontrar, pero esto se arregló conciendiéndole a Michael Jackson los derechos de su antiguo disco y los másteres de su antiguo disco y de todo lo que viniera con el disco de Thriller y demás. Entonces fue un beneficio maravilloso en ese sentido. También cosas interesantes que nos dicen con todo esto. Se iba a hacer una gira de Thriller, que es lo que quería Michael Jackson, pero su padre dijo que no, que tenía que volver otra vez a reunir a los hermanos, a los Jackson y hace una gira. Y se hizo la gira Victory Future de Michael Jackson. Tanto es así que Don King, el famoso Don King, tenía un acuerdo con Pepsi y los padres tenían un acuerdo con los cereales. Además, fue las primeras giras que estaba todo vendido. Cualquier cosa era todo con publicidad, etc. Entonces se llevó a un acuerdo con Pepsi y tuvo Michael Jackson que aceptar ese acuerdo con Pepsi y sus hermanos. Pero Michael Jackson no quería hacerlo. Por dos cuestiones. Primero, porque él no bebía Pepsi. Él dijo, yo no bebo Pepsi, pero bueno, esto lo ha decidido mi familia y hay que hacerlo. Dado mucha pasta. Y nada más puso dos condiciones en eso. Que a Michael Jackson en esa publicidad no se le viera sujetando ni una lata de Pepsi ni una botella de Pepsi. Como se ve en el vídeo, no se hace nada de eso. Y segunda cuestión, que no podría salir más de tres segundos en el anuncio. Si veis el vídeo tranquilamente, veréis que Michael Jackson sale, pero no más de tres segundos. Son tres segundos, cortan. Bueno, se ha ido dos, tres segundos por otra parte, etc. Y aquí viene un hecho también fatídico para Michael Jackson que es en un anuncio que se estaba grabando en un teatro para Pepsi, etc. Tenían que cantar una canción, la cantaron, además se invitaron a público con gente, etc. Pero tuvo la mala suerte que se tuvo que hacer una segunda grabación de eso y en la segunda grabación le saltaron unas chispas y fue cuando a Michael Jackson se le quemó el pelo. Se le quemó el pelo y habrá de todo eso, de todo eso. Vamos a ver amigos suyos como Brooke Seals que habrá con él porque Brooke Seals fue una de las acompañantes y amigas en ese momento de Michael Jackson, tanto en los Grammy o para otras circunstancias, etc. Y después tenemos la suerte que es el disco y se ve todo como es el disco que gana ocho Grammys. Es uno de los discos récords en ese sentido. Entonces Michael Jackson estaba súper orgulloso porque quería eso. O sea, Michael Jackson en un momento del vídeo, en un momento del documental, le dicen Michael, ya hemos hecho tres o cuatro, vamos a hacer otro disco. Y dice, no, no, quiero sacar otra canción para que sea número uno, para que sea más. Y eso fue cuando sacaron Friere, pero Michael Jackson quería tener seis o siete números, uno, ocho o nueve en los números diez. Y esto es lo que consiguió. Por eso chicos, os digo que este documental lo tenéis que ver, mora un puño. Si os gusta Michael Jackson, lo vais a disfrutar mucho. Si no os gusta Michael Jackson o no sabéis quién es Michael Jackson, creo que es la introducción perfecta para saber cómo era Michael Jackson en cierta manera. Sobre todo su faceta como compositor, cantante, todo eso funciona de maravilla. Y por otra parte, y por otra parte, si os gusta la música, es que lo vais a disfrutar como un gorrino en una charca, por decirlo así, porque es maravilloso, maravilloso. Salen anécdotas, cuentan historias, las voces de coro de Michael Jackson también están en el vídeo, los productores, los mezcladores, compositores, etc. Entonces creo que funciona. Y además cuenta anécdotas que están muy bien en ese sentido. Y la parte que no está ahí del cine, que sale John Landis con Rick Baker, que Rick Baker hizo un trabajo magnífico en la caracterización, porque hay que decir que él quería ser un hombre, pero le dijo John Landis y te hago como un perro lobo, no podrás bailar. Entonces lo que hizo Rick Baker es hacerle, como lo dicen en el vídeo, un gato. Un gato, ¿vale? La forma que tiene es de un gato, de un hombre gato, por decirlo así. Nos van a explicar los movimientos de baile, sobre todo que dice que en la aparición del 25 aniversario de la Motown, en lo de Billie Jean, lo que quiere hacer, o sea, todos los movimientos que le llaman manómetros o algo así, todos los movimientos icónicos salen ya en esa primera actuación. Así que chicos, tenéis que verlo, lo tenéis que disfrutar, porque creo que es una delicia para la gente que no lo conozca como que no lo conozca. Y pues si sois fan de la música, esto es un de más que hay que ver, porque yo os digo y siempre lo he pensado que este disco cambió la forma de funcionar en la música, cambió la forma de hacer las cosas en la MTV y cambió un montón de cosas. Así que chicos, nos vemos en otro vídeo y como siempre digo, ser buenos, pero como elicia, ¡Hasta luego! ¡Gracias!